La Voz Interior Eilín Cadi 25 de Diciembre Día a día vas llenándote cada vez más de la conciencia de Cristo. 26 de Diciembre Eres capaz de caminar en la luz y de hacerte una con la luz hasta que ya no hay oscuridad en ti. Y en la medida en que eso sucede, puedes llevar cada vez más luz al mundo. 27 de Diciembre Debes darte cuenta que todo comienza en tu interior. 28 de Diciembre Tienes que empezar poniendo tu casa en orden. Y tienes que tener fe y confianza en que vas a poder hacerlo y enseguida ponerte a ello. 29 de Diciembre Es lo que está en tu interior, lo que se refleja en el exterior. 30 de Diciembre No es algo por lo que haya que luchar. 31 de Diciembre Ese elevado estado de conciencia está en el mismo aire que respiras. 31 de Diciembre Inspíralo profundamente Y deja que todo tu ser quede infundido del mismo. 32 de Diciembre Es tan grande que no puedes contenerlo. 33 de Diciembre Por tanto, expíralo Y de ese modo, haz que circule y aumente. 33 de Diciembre Transmitido con amor universal Por Amado Ezaine Liga Internacional De Líderes Diciembre Del장 Diciembre 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 Gracias por ver el video.